Ayer, bueno, por la mañana el coordinador de asuntos Malvinas, que había pasado por la plaza, Walter Batista, bueno, me mandó un videíto y luego al mediodía, bueno, me acerqué a la plaza, saqué foto, bueno, informé en este caso a la autoridad que corresponde, digamos, del municipio, y bueno, ahí encontramos, bueno, que se ve que le han tirado piedras o algo por el estilo, y bueno, y la llama eterna en este caso, bueno, estaba apagada, así que... Pero más allá de esto, lo que uno, hay que empezar a tomar conciencia más allá, que es la plaza de Isla Malvinas, que tenemos ahí, digamos, los 649 veteranos de guerra caídos en defensa de la patria, hay que tomar conciencia que estas cosas, más allá, que para algunos lo pueden tomar como un juego, pero yo no lo tomo como un juego, porque también, yo quiero explicar esto, que ante todo, por más que uno le tire una piedra, ustedes saben muy bien que la llama está, está los 365 días del año encendida esa llama, no se apaga nunca, excepto que tengamos algún trabajo que deban realizar de mantenimiento. Pero yo voy a esto, uno le tira una piedra, le pega la termocuple y se apaga, pero más allá que tenga que pagar la seguridad, supongamos que el día de mañana ese dispositivo llega a fallar y tengamos pérdida acá, entonces hay que empezar a tomar conciencia sobre esta cosa, ¿no? El llamado, ¿no? Al civismo y al comportamiento correcto de lo que es la ciudadanía con respecto al bien público. Amén de lo que mencionás, mira, ante todo la ciudadanía, muchas veces cuando encuentra la llama apagada, avisan a los centros de combatientes, la verdad que quién no pasa por la plaza y gira su cabeza el que pasa con un vehículo y la ve encendida. Yo el día anterior a la noche, que generalmente siempre paso por el lugar, bueno, estaba encendida, pero bueno, yo reitero, hay que tomar conciencia porque no solo pasa por el tema de la plaza Malvinas, a mí también por ahí tengo otro sentimiento cuando uno destruye su ponte, las garitas de los colectivos, que pintan en lugares que no corresponden, que después todos pagamos impuestos y esos impuestos es el servicio que da el municipio de poder reparar estas cosas. Entonces yo creo que hay que empezar a tomar conciencia, no lo digo solamente la plaza Malvinas, hay que tomar conciencia porque realmente nos debemos un respeto entre todos.